En Jocutla, Morelos, se ubica Mundo Imagina. Es una villa de alojamiento para niños con alguna enfermedad crónica avanzada o terminal. Este proyecto del Dr. Sonrisas busca motivar a los pequeños a continuar con su tratamiento. Imagina un mundo de fantasía. Imagina un mundo en donde te puedes curar del cáncer. Imagina un espacio para reconciliar familias. Eso es Mundo Imagina. Mundo Imagina es un proyecto de Dr. Sonrisas. Es un parque medieval espectacular dedicado a niños que tienen alguna enfermedad que pone en riesgo su vida. Van a poder venir a pasar aquí cuatro días junto con sus familias. Olvidarse de toda la parte difícil, dolorosa que han vivido en hospitales durante su tratamiento. Y vivir momentos mágicos, llenos de felicidad, llenos de alegría. Porque sabemos que esos momentos pueden generar un cambio, no nada más en el estado anímico, sino también en el estado de salud para los niños. Además de la fachada y la estructura del castillo medieval, son 60 villas en 5 hectáreas de extensión en el municipio morelense de Jocutla. Una construcción que alcanzó un costo de entre 400 y 500 millones de pesos obtenidos por donación. A partir de agosto esperan poder recibir a las primeras 60 niñas y niños con sus familias. Es una experiencia que hemos diseñado, donde a través de actividades, a través del juego, a través de valores, vamos a buscar unir a las familias. Son enfermedades que tristemente muchas veces acaban separando a las familias o dividiendo a las familias. Y lo que buscamos aquí es que a través de estas actividades podamos volver a unirlas y que se olviden de repente todo es un momento difícil. Las familias no pagan nada para su estancia. Cada villa tendrá una empresa que patrocine los gastos de administración y mantenimiento. Además de que cada una está ambientada con los personajes creados para Mundo Imagina. Si todo avanza de acuerdo a los planes, Mundo Imagina estaría abriendo aproximadamente en dos meses si las condiciones sanitarias lo permiten para empezar a reunir, para unificar a estas familias que pasan por momentos complicados con niñas y niños que padecen alguna enfermedad importante. Esta adita se llama Gina y es una adita que tiene cáncer y tiene un superpoder, que ese superpoder es ver lo positivo en todo. Con la intención de que las niñas vean esa parte linda, bonita y positiva en todo y de impulsarlas y hacerlas creer que así como el hada Gina se siente preciosa sin pelo y no le preocupó perder el pelo que a las niñas, sé que les va a importar, pero que les importe un poco menos o que aprendan a ver esa belleza que va mucho más allá de lo físico. Mundo Imagina fue creado por la Fundación Doctor Sonrisa, 19 años dedicada a cumplir los sueños de niñas y niños con enfermedades crónicas y terminales. Que todo este esfuerzo, que todo lo que se hizo para que esto fuera realidad y como les digo, esto y todo lo que hay detrás, porque creo que esto es como la punta del iceberg, de todo lo que hay debajo fue hecho por y para ellos y sus familias, que creemos y los acompañamos en su lucha, que no están solos y que sepan que existe un lugar donde pueden venir a recargar pilas. Instalaciones accesibles para niñas y niños, usuarios de sillas de ruedas, alberca de olas, juegos mecánicos, quienes quieran ser de los primeros invitados a este mágico lugar, ya pueden solicitar información en la página de Doctor Sonrisas y Mundo Imagina. Para Imagen, Abraham Nam.